Bienvenidos a un nuevo video de Matías Luis Martínez Hoy voy a comentar, el que puso su like en cómo sacarse la llaguita Eso es para el que puso su like Suscríbase a ver quién es Mire este video, por favor, comente lo que tú quieras, señor Que le gustó el video de sacarse la llaguita, ¿no? Bueno, chicos, nos vamos despidiendo, chiquitos Suscríbanse a mí, que yo les voy a dar más placer en mí Yo puedo subir este video Bueno, chicos Pero chicos, suscríbanse, ¿qué esperan? Yo voy a ser famoso Y me voy a llenar de plata para dar más videos y dárselos a ustedes Eso es lo que yo quiero Bueno, chau, amigos